La respuesta de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, al Secretariado de las FARC fue contundente. Ante la carta enviada por la cúpula guerrillera al presidente Gustavo Petro, donde expresaban preocupación por supuestos incumplimientos y cuestionaban las decisiones de la JEP, el presidente de este organismo, Roberto Vidal, aclaró que todas las partes comprometidas con la paz deben cumplir con sus obligaciones frente a la JEP. En declaraciones durante una rueda de prensa en Bócota, el magistrado Vidal reiteró que la JEP tiene la responsabilidad de esclarecer la verdad y garantizar los derechos de las víctimas conforme a su mandato constitucional. Enfatizó en que la JEP no está sujeta a órdenes ni directrices de terceros, sino que actúa con autonomía para cumplir con su deber de manera transparente y rigurosa. Asimismo, Vidal rechazó categóricamente la insinuación de que las decisiones de la JEP puedan ser motivo para el abandono del proceso de paz y el retorno a las armas, afirmando que el trabajo del organismo se centra en garantizar un proceso justo y adecuado para los comparecientes. El magistrado hizo un llamado a la sociedad colombiana, las víctimas, los organismos internacionales y las instituciones del Estado para respaldar el acuerdo final de paz y asegurar la autonomía y el respeto hacia la JEP. La carta enviada por el secretariado de las FARC, que fue divulgada el martes, expresaba preocupación por lo que consideraban una inseguridad jurídica generada por las decisiones de la JEP. Sin embargo, la respuesta de la JEP pide yo claro que estas preocupaciones no afectarán el curso de sus acciones en busca de la verdad y la justicia en el marco del proceso de paz.